Lo que es bueno hoy quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Azúcar Todo es tan relativo No es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Ya llora, le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Azúcar Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Ay, toda Ríe, ríe, llora Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Que a cada cual me llega su hora Ay, ríe, 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 ríe Ay, ríe ahora Llora, 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 llora Ha llegado la hora Ríe, ríe, llora Que a cada cual me llega su hora Esta negrita no pasa de moda Y con mi ritmo, mi ritmo Goza en la hora Ríe, ríe, llora Y con mi ritmo Y con mi ritmo, mi ritmo Goza en la hora Ríe, ríe, llora Ríe, llora, llora Ay, qué sabroso es Ay, qué sabroso Qué sabrosito es Este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda No paso de moda No paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda ¿Te lo dije?